hola que tal estamos bienvenidos a tutoriales en hdi y estamos en otro tutorial básico del cinema r16 cinema 4 r16 y esto va a ser texto bueno pues vamos a hacer un texto sobre esto sobre esto tan mono pero vamos a agregarlo un poco más de más original vamos a agregar un cubo aquí al fondo por aquí y otro por aquí y vamos a coger los dos y vamos a darle altura más o menos por aquí y vamos a hacer esto bueno una vez que tengamos hecho esto lo subimos y los ponemos aquí y a este le copiamos y lo rotamos 90 grados y lo ponemos aquí vale una vez que tengamos ya hecho esto vamos a agregar el texto nos vamos a ir a texto en 3d perdón que se me va el micro en texto 3d que está es que como esto me lo han cambiado como dos o tres veces cada vez que es un nuevo cinema cambian las cosas ya sé que lo debería de saber pero no es eso es que como no sé por qué narices me cambian las cosas a ver dónde me han metido el texto en 3d vamos a ver aquí tiene estar por narices bueno perfil flor texto vale ya decía yo yo dónde se ha metido el texto bueno esperamos a que cargue el texto y lo metemos aquí en medio ahí estamos y vamos a poner básico básico no la fuente esa que nos gusta tanto y lo ponemos bueno vamos a ponerlo ahí lo justo para que entre ya tenemos el texto vale ahora vamos a jugar con él vale ahora mismo está en plano vale ahora mismo no hay 3d es un texto ya veis básico vale lo único que podemos hacer es para hacerlo en 3d es agregarlo aquí en obstrucción y ya lo tenemos en 3d veis ya tiene 3d ya podéis jugar con él vale la obstrucción la podéis hacer así asado bueno eso como que vamos a darle un poco de gracia vale vamos a darle así un poco de no al revés para abajo así como que se choca ahí no veis vale muy bien vamos a ver ahí estamos y vamos a darle un material blanco vale y a lo otro le vamos a dar otro tipo de material le vamos a darle un material esto como quedaría muy tosco no esto no me quedaría muy tosco vamos a ver que tenemos por aquí materiales vamos a ver vamos a darle un material de hormigón como estos son pilares vale y a esto vamos a crear un material que se va a llamar césped césped pues tendría que estar en césped piro a ver paredes piedras puf encontré aquí un césped madre mía a ver metal naturaleza gear grass bueno pues ya tenemos grass vale aunque ahora lo veis que queda muy bueno queda muy cutre queda cutrísimo vale ahora esto tiene un truco que es darle profundidad bueno en teoría aquí debería de tener crear césped vale entonces vamos a crear el césped hola le hemos cagó vale y como se crea un césped muy sencillo creamos un plano vale y el plano tenemos que ponerlo sobre esto más o menos por aquí y al mismo tamaño vale y ahí una vez que está metido le gastamos otra vez que se me crea solo el suelo a ver si es que ese no porque no me crea bueno ahora ya tenemos el césped creado vale ya veis que el césped ya viene preterminado vale densidad cuanto más densidad mejor rizar humedad el color vale queda muy mono vale y lo vamos a poner justamente ahí creo que ahí se vería vamos a hacer un render así sencillo bueno a ver vale veis que ya se ve el césped entonces ahora lo único que hay que hacer es bajar un poco el plano para que no se mezcle ahí estamos vale bueno ya tenemos mezclado todo vamos a darle luminosidad yo le voy a dar tipo foco así como en plan básico vale vamos a darle bastante brillo vamos a subirla un poco y la vamos a rotar así para que no quede tan de frente ahí estamos la subimos otra vez así vale quedaría como original vale para darle más realismo a esta render vamos a poner iluminación global y vamos a darle oclusión ambiental y vamos a darle a render y veremos que tal va quedando nuestro render bueno de momento no se ve mucho vamos a esperar que termine de cargar bueno ya veis que de momento queda muy cutre bueno para que quede un poco más realista vamos a poner la cámara ahí estamos vamos a ponerlo así y a ver ahí estamos perfecto bueno como el material este queda muy cutre vamos a poner un buen material algo más chulo vamos a darle un material de cristal que va a quedar muy mono un vidrio vale vamos a un tinte de este bueno esto mismo a ver que tal quedaría bueno esto ni se ve vamos jajaja esto ni lo vemos eh vamos a darle un momentito vamos a darle otro material a ver quieto que te vas metal vamos a poner un metal vale bueno esto ya de todas maneras cada uno que juegue como quiera lo quiera hacer básicamente vale esperamos a que cargue ahora va a tardar un poco más bueno ahí lo tenemos como quedaría vale no se ve muy 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 original pero quedaría chulo ah claro esperar un momento que la luz no tiene sombra vale ya decía yo que algo aquí faltaba vale no hay sombra no se ve real ahora sí que se va a ver más real vale ahora sí ahora sí que se va mucho más real vais a ver qué diferencia es que no había sombra en el nariz de mente es imposible que quede más real vale veis que ahora ya sí que tiene sombra y demás bueno esto ya podéis jugar vosotros como hacerlo más real como lo queréis hacer vale de todas maneras una cosa que os voy a decir esto es básico tampoco he hecho nada del otro mundo vale es algo sencillo que ya veis que guay podéis hacerlo más grande más con más espacio menos espacio vale esto ya es como digo yo a gusto todos los colores vale y ahora lo que queráis como lo queráis hacer vale aquí podéis poner el movimiento que sea así asado podéis aquí en tapas también ponerle tapas pero no las tapas bueno lo podéis poner de canto vale veis que también lo podéis poner así con cantos queda más chulo menos chulo ya esto cada uno que juegue como quiera lo hacer vale esto es algo básico no quería alargarme mucho vamos a hacer el render para que veáis como quedaría aquí va a tardar un pelín más como siempre esto tarda bastante son muchas cosas que tiene que hacer vale voy a empezar a cargar bueno va a tardar bastante más vamos a esperar igualmente ya veis que queda original queda muy sencillo no necesitas nada del otro mundo para hacer esto luego los pilares ya lo puedes modificar y hacerlos más bonitos vale eso ya cada uno a gusto no bueno ahora va a tardar bastante vale ahí está ahí está ya recargando pero va a tardar bastante sobre todo porque hemos puesto la capa la tapa vale a la lo que sería a las letras la calidad así que el de render la tengo muy basic muy base pero bueno no pasa nada bueno quedaría algo así si os deis cuenta quedaría original bueno veis que hay la sombra así que ya se ve tal 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 si lo haces un poco más grande me queda más chulo no pero bueno era para que os deis cuenta de cómo podría quedar bueno si os ha gustado ya sabéis le das al like os suscribís y os espero en el próximo tutorial de cinema 4d r16 básico básico